El plan de movilidad para el transporte urbano en Cancún será nuevamente tema de revisión. Ante los serios problemas de calidad del servicio y costo, dijo Guadalupe Novello Espadas, regidora de desarrollo urbano. Entre otras cosas manifestó que se verificará la estadía del Instituto Municipal de Planeación para que no se lleven a cabo dobles funciones. Que el ayuntamiento pueda garantizar de una vez por todas a los usuarios, a la ciudadanía en general, un transporte digno, eficiente, continuo y sobre todo a un costo razonable. Que es lo que muchas veces, es lo que más lesiona la economía de los ciudadanos, sobre todo en esta situación que vivimos. Y es que el proyecto de movilidad nunca se llevó a cabo, pero sí aumentó el costo del pasaje, que hasta el momento sigue autorizando el ayuntamiento. Originalmente se contemplaba que las empresas mejoraran sus unidades, se crearán rutas troncales para que la ciudadanía ahorraba en el pasaje, pero esto nunca sucedió. Nosotros vamos a revisar todos los pendientes y de acuerdo, quiero puntualizar algo. Todos los proyectos que se traduzcan en beneficio de la ciudadanía vamos a meterle con todo, con la revisión, aplicar los reglamentos como deben ser, todo conforme a derecho. Porque yo creo que justamente es lo que urge que hagamos las autoridades. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.